Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez son los tres puntos fronterizos mexicanos desde donde ya están cruzando migrantes hacia Estados Unidos para que un tribunal de inmigración revise sus casos de asilo. El pasado 12 de febrero, el gobierno de Joe Biden anunció la reapertura a partir del 19 de febrero de los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México por un programa del expresidente Donald Trump. Este programa, conocido como el Protocolo de Protección de Migrantes, obligaba a estas personas a permanecer en México a la espera de sus citas en cortes de inmigración estadounidenses. Tras el fin del programa, más de 200 migrantes han sido atendidos ya en Estados Unidos, algunos de ellos tras meses e incluso años de espera. Sin embargo, todavía se habla de cerca de 25.000 esperando en la frontera. Durante meses, las cientos de familias enviadas a México a esperar su trámite por orden del gobierno acamparon bajo condiciones insalubres, mientras las organizaciones estadounidenses mexicanas les prestaban asistencia.